¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos de vuelta por el canal mis niños Y lo que les vengo a traer en el día de hoy chicos, quiero avisarles de dos cositas Vale, de dos cositas antes de darles paso al vídeo de hoy, vale, la cosa evidente y clásica, vale El spam, lo que yo siempre les robo en cada vídeo, un likeazo, un comentario y un corazón en Twitch Que lo tienen en la descripción, pero quiero añadirles chicos, que como veis, aquí Aquí, que ya no sé ni qué es izquierda, derecha, esto con la cámara invertida me paranoia, vale Aquí va a aparecer un correo al que me pueden enviar vuestros clips, vale Vuestros clips graciosos, épicos, siniestros, bugs, hackers, memes, lo que quieran Referente a Albion, tiene que ser sobre Albion Online, vale Y me lo enviarán ahí y al cabo de que bueno, pues tengamos bastantes vídeos Haré un vídeo y lo reaccionaré en directo, vale, lo reaccionaré en directo Y el mejor se llevará un premio, una Battle Mode, un bastión, estos de combate Algo así, vale, un Behemoth, algo le pondré carito Para premiar ahí a esa insistencia en enviarme los clips Pero bueno, dicho esto mis niños Vamos a entrar en el vídeo de hoy, como habréis visto en la portada y demás Esto es un vídeo a los que no les tengo muy acostumbrado, vale Es un vídeo, digamos, memético, un vídeo de risa Y la verdad es que el día 6 o el día 7, bueno, no sé realmente cuándo estarás viendo esto Realmente fue el día 7, o sea, el miércoles de abril, vale Ahí fue cuando pasó, pero a lo mejor lo estás viendo El día 8 de octubre del 2050, que puede ser Pero bueno, el tema es que pasaron muchísimas cosas épicas, vale Muchísimas cosas épicas, vale Algunas ya lo sabrán, otras no Pero no les quiero desvelar Simplemente es un vídeo recopilatorio sobre ese día de directo Que la verdad, como les vuelvo a decir por tercera vez Pasaron cosas absolutamente insane, vale Así que no les robo más tiempo Dejen un likeazo y un comentario Chicos, que yo lo vea Y adentro vídeo Es que a lo que clapeemos lo matamos igual Bro, ¿tienes miedo, Kurosaki? Bro, 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 bro Me morí Me cago en mi... Oh, no Espérate Pues va a coger la pompa Espérate ¡No! ¿Y la pompa? ¿Y la pompa, cabrón? ¿Ah, que voy a dar 2.000 de ping o qué? Ah, no La pompa es... es... es Carly Puta madre Espérame Tío, se me había ido el buffo Y no me dio el escudo A lo mejor me metí A lo mejor me metí en el mismo momento en el que se me iba el buffo Entonces No Mira esto, Lisa Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón ¡Ay! ¡No! Jack, no te creo No, Jack, no ¡No! ¡No! ¡Lo acabo de ver! ¡No, cabrón! ¿Qué se ha hecho, Jacky? ¡Eguar! ¡Hola, Eguar! ¡Hola! ¡Hola, Eguar! ¡No! ¡Hola, Eguar! ¡No! Totalmente intencionado, chicos ¡Hola! ¡No! ¡La gente, ¿qué pasó? ¿A cuánto? ¿Qué ha sido eso? ¿A cuánto? A 120 millones 120 millones Me voy a subir en mi mamut, chicos Espérense La tortilla más cara de la historia Voy a castear el mamut, chicos ¡Pox! ¡No! No me lo puedo creer, tío Voy a buscar una ferretería A ver, voy a buscar una ferretería Voy a ver el click Voy a ver el click A ver cómo es Hagan click, por favor Hagan click Que al menos Al menos salga, por favor Hagan click Al menos ¿Cómo entra el mercado? Todo motivado Gracias, ahí está Ok, entra todo motivado Ahí Dice No, wey 121 millones Ha pagado el cabrón ¿Y por qué coño se cambió? ¿No lo tenía cambiado, cabrón? No creo Ay, no No O sea, no aparece Me aparece a 23.000 Y se me pone a 121 211 No, no puedo creer, tío De hecho viene metiéndome la llavada, tío No, justo cuando estaba clickeando el mercado Cliqueaste justo cuando apareció Y clickeaste exactamente la parte en la que se le apreció Sí, sí, sí No puede ser triplemente un lucky, cabrón Yo dije, va, lo tenía de antes o algo No, no, que me apareció 23.000, cabrón No, no, no No, no Un mamón y un 783 Y lo ha tirado al suelo De atrás ya No, wey Un mamón Una comida, un mamón Y un 783, ¿eh? Porque 121 millones Te cago en mi puta madre, joder Dios Joder, qué dolor, tío Como se me cambió nada más abrir, cabrón Es que está lleno ¡Qué liada, cabrón! O sea, el... Clique aquí O sea No Lo estás mirando poco a poco, ¿sabes? Como un accidente de tráfico Y lo peor es que uno le dice a veces No, ya, ¿por qué no te compras tu mamú? ¿Por qué no salta tu mamú? No, es que yo no puedo gastar este silver, ¿sabes? Que yo no tengo dinero Que me quedan 160 días Cabrón Y lo escamean, cabrón Madre mía Ahora qué hago Esto es lo peor que Mechero, ¿eh? Mechero Esto fue cerveza, cigarro y Mechero Fue el clan entero, cabrón Vino el clan entero, cabrón Cigarrito, cerveza y Mechero Cigarrito, cerveza y Mechero Cagaron a tortillas 100 millones Por favor, que se la ha comprado a Mechero No, era Garimbo, tío Era el líder de Garimbo Garimbo, cabrón Me cago en mi puta madre Me compró la otra, ¿o qué? Ah, no, que puso dos Encima puso dos Tres Tres, porque claro, le compré una Que locura Voy a empezar Encima después de ser escameado Me cago en mi puta madre, joder Me voy a tomar Me voy a tomar Mi amor, ¿no tienes ahí lo que se le echa a los perros para dormirlo? Cuando lo vas a operar Una duda No es que no te ciudad Mi amor, acabo de comprar una tortilla de 121 millones ¿Sabes lo que es eso? Le acabo de pagar el hambre A medio Estados Unidos ¿Y por qué? Me apetecía Me apetecía quitar el hambre Dije, soy gilipollas por completo Y pues vamos a asumirlo Ya, el hecho Que lo Que lo Lo fundamente Lo está terminando Vamos a este Pero Vamos a este Estoy viendo el clip de ya, cabrón Madre mía Yo lo he visto Yo es que lo tengo en auto-repentir Madre mía Mejor no tengo un bucle Perfecto, cabrón Todo contento Es que mira, es que mira Me han matado unos pochos Ahora Mente Power, power Hazme un remix Pones el vídeo de la tortilla Y de fondo pones lo que le decía Kimmojo a Norgano Que te lo he muteado, cabrón Tío, se me había ido el bufo Ahora, ahora Y no me dio el escudo Ah, ya te he cifrado A lo Mento en el que se me iba el bufo Hostia, puta You're fucking useless No Listen to me Listen to me Listen to me, Morgan You're fucking useless No No Mollito, no Conmigo no Mollito Estoy bailando Estoy bailando por Silver, chicos Lo que Lo dejé Hace bastante tiempo Ya Nati me sacó De las calles de Carlen Pero Gracias Gracias por la Esto es Esto es un doble sentido Esto es un doble sentido Totalmente Toda la razón Me gustó Me gustó A mí encercamos algo que Justo, gracias De 61 Un pollito Venga Pero esto es profit, eh Cuidado, eh Claro que Te acompaño en el sentimiento, tío Gracias Una daga T3 Claro Esto, ¿sabes lo que se refiere con la daga T3? Claro, cabrón Ya te están equipando Ojo Son las asistencias que tuvieron en LV Las dos últimas Serpen, pero eso es mucho, hijo mío Mira lo que me quiere dar Acéptalo Os regalo ¿Cuánto cuánto? Fua, eso es un medio premium, eh Pero me la canjeo, eh Si me la das, eh Que no la tengo ¡Y un arco pollo! Ahora sí lo canjeo Vale, vale Me la quedo Me la quedo Véndelo, véndelo, cabrón Es que si no me hubieras dado esto Créeme que los ojos se me ponían como platija Te decía Tin, 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 tin O bueno, espérate, espérate Serpen Espérate, espérate Serpen Quiero verlo en tus vídeos STA Una Una polla, cabrón Lo sorteamos Último sorteo de LV Serpen Le dejaron Le dejaron un águila Y wepeo con el águila en 0,1 Que 0,1 Si me quede último en el puto tertio El último sorteo de LV Acepta rápido que nos vamos Acepta rápido que nos vamos Una carrita de molas Estamos a uno de llegar a los 300 Después dirá alguno que no es economía Aquí parado Lo sorteo No se sortea eso Lo sorteo Acabas de perder 3 meses de premium Vete sacando Vete sacando los billetes Vámonos Pandorra Gracias Bolito Gracias Bolito 300 subs hermano Y yo Juan me come No Let's go Joder Ya como les iba diciendo Uno trabaja de lo que puede Vale No juzgue Vale No juzgue No hay que juzgar Vale No hay que juzgar nunca Yo Yo simplemente Soy Entretenimiento visual Nada más Nada más A mi que no me mire Yo Privacidad Antes de todo Yo el casco no me lo quito Es lo único que pongo en mi contrato Yo el casco no me lo quito Con la banderita en plan aquí Yo te voy a dar una advertencia Calvo Dime Y escucha bien Dale Tené cuidado Con la imagen Tené mucho No, no, no Tené mucho cuidado Cuando tengas algo Picuso en el inventario Yo que vos lo guardo Muy rápido O sea Yo siempre tengo tu stream ahí De fondo ¿Viste? Y voy a mirarlo Tengo miedo de preguntar Que es algo picuso Cabrón Picante Algo picuso Algo picante Algo de 2, 3 millones Ahí Solo por 2, 3 millones Lejó Puta Yo te lo hago mierda Cabrón Tío Con lo que yo te he querido ¿Cómo te salvaste Con la montura esa de cristal Porque me cambiaste el precio No No te lo iba a romper No te lo rompí Chicos ¿En cuál podríamos tener más contenido? Al norte ¡Ojo, mano, video! ¡No, no, video! ¡Claro que sí! ¡Dame la tortilla, carajo! ¡Dame la puta tortilla! Me vaqueo 7 veces 898 Mira, mira Se me buguea Se me bugueo Se me bugueo Se me ca... Por favor, clipento Esto no es serio, tío Esto no es serio No estamos, no estamos Me caigo a pedazos, tío Que va, que va No sé qué hacer Si pones barra switch ¡Ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Dios! Ahora si ven al chamaco por aquí Le pueden pegar, ¿eh? Es broma, broma, ¿eh? Tenemos pacto con... Con mea, ¿no? Obviamente ¡Ay, brocolián! Recuerden que papá... ¡Uf, madre! No voy a vivir en Odeton ahora Lo único gargate ¡Ya! No puedo, no puedo, no puedo No, salió a tu porno Bueno, chicos Tengo que dar una pelea y salgo, ¿eh? Rapidito, será rapidito Joder, no la pude cancelar Vamos de heladísimo, güey, mi amor Te lo digo, vamos Espera, espera Que te salían Vamos a entrar con la gente Que hay que ver, ¿o? Me pinguea el chamaco en la puerta No me lo puedo creer Me bajo al lado de él Y empieza a castear la corrupta Me quedo al lado Entra en la corrupta Me quedo callado Tarda 10 segundos Y se metió a la corrupta El muy subnormal Y vamos pa' él ¿Qué quiere? No puedo más, cabrón ¿Qué coño pasó hoy, cabrón? Que me metí lo que... No me vuelvo a levantar a las 8 de la mañana Nunca más O sea... Espérate, espérate, espérate El pichulazo Nooo Nooo Ya aquí Tengo que confesarte que vengo Lo matas, lo matas Solamente porque me dijeron que tenías Un máster en inversiones en tortillas Cabrón Lo que tengo Te digo yo lo que tengo Me enteré que... Madre mía la que hice Tu tienes que pensar que hiciste muy feliz Están de busca Están pegándole la opción Ay, Yaquito, Yaquito ¿Cómo le pasó eso? Eso le pasa por no estar viendo lo que está haciendo Y por automatizar la cabeza Nooo Nooo Increíble Te dije, te dije Si ya estaban de uf, de cura No entiendo nada La tortilla Tica, no, no, no Acá de ver lo que me acaba de pasar Vale, ya Me voy a dar un contenido con Mer Y lo vemos También Dale, mijito Tica O sea, este día es épico Bro Épico Y ahora sí que sí, mis niños Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que de verdad Se hayan divertido Se lo hayan pasado De puta madre también Que eso lo tenemos todos los días En la descripción Twitch.tv Barra Jack Falla Y Nati también está emitiendo Por si quieren ir a echarle un ojito por ahí A apoyar a la familia Nunca está de más, chicos Y le recuerdo que Bueno, como estaba diciendo Que todos los días estoy ahí Y si quieren más liadas continuas Solo tienen que ir directamente Al link que está en la descripción Like, aso y comentario Y mil millones de gracias Un besaco por esos 300 pedazos De suscriptores oficiales en Twitch Hasta la próxima, mis niños Y recuerden dejar la campanita Porque es que si no No les notifica Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!